muy buenas a los chavales bienvenidos de vuelta al canal chicos bienvenidos al caldut y infinite warfare modo beta chico es un poder más que dice el life bastante bastante chulo así que una pequeña vuelta atrás a lo que era la beta de caldut y infinito espero que os encante el life y vamos con él muy buenas a los chavales aquí estamos en este vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta al canal y bueno chicos estamos aquí en el caldut y infinito warfare creo que es el primer life y una mascotilla pequeña así que vamos a jugar aquí el bien de ser el juego de armas la más in the sky es que vamos a ver si nos hagamos una buena partidilla y poquilla cosa más estamos en el mapa de los frontiers también que han añadido el de la puta he visto que han añadido no sé qué mierdas esta pipa me han añadido al más clásicas cuando volvamos a intentar ganar esta partida que vamos allá esto sí para encontrar hasta aquí la gente madre mía guapillo más y moto a la vida que turno de skype y así vamos a triple ya vamos a este por la espalda y hacemos el turno y no la verdad se hemos sacado mucho vamos a poner estar en dual y aniquilar a este enemigo para ver a todos es imposible de hacer algo la manera tan trambúlica bueno no podemos hacer nada vamos a intentar buscar una posición vale ahí está esto es el francotirador vale esta es la fhr con esta mirilla más super saiyan y si le llegamos a hacer este hombre el lío pues hubiese sido de lo más trambúlico bueno chicos estamos aquí en el mapa de frost vamos a ver si podemos ganar vale este es otro arma nueva creo vamos a ir a por la victoria en este el segundo juego de armas que me he hecho así que no me esperéis que me saque aquí lo que viene a ser la vía no me sé ningún respawn de juego de armas lo único que sé es que aquí hay uno madre mía nos cargamos a este seguro que viene alguien por aquí porque no es un lado porque viene por la espalda no se me a los cascos vale no se me ha hecho en esa vida 3 esta parece mucho a la honey badger la nueva ligera que tampoco está en la beta este movimiento está bastante bastante chulo la verdad porque podemos jugar con muchas armas de las que todavía no han salido en lo que viene a ser la beta en las que saldrán vamos al juego esta siempre la intervención puede ser creo que es la intervención eh chicos madre mía Willy si mucha intervención pero otra manera vale si ese era la intervención vale lo tengo encima con lo cual me viene por aquí es que yo muchas armas no me las conozco madre mía que hemos jugado con la intervención ya puedo decirle a mi hijo que me dice la izquierda esto es el lanzado de granada madre mía pero que es eso increíble madre mía Willy ahí vamos madre mía que la gente yo no entiendo a la gente de verdad que se mete a juego de armas siendo los mejores de su casa hace 14 vamos a pillar un respawn ya he entendido lo que madre mía menos mal que estaba súper hiper tocado a ver esto es la escopeta que me ha rotado me parece la pulto vale tengo la acá está muy chula muy bien pues grande uno es la la pistola madre mía nos queda el último arma y ganamos la partida que épico chavales que pedazo de racha nos hemos sacado aquí al final así como chicos espero que os haya encantado el vídeo si es así no olvidéis dejad vuestros like comentad en la sección de comentarios que os ha parecido y suscribíos al canal si aún no lo estáis un saludo y hasta la próxima adiós hallo